El graffiti que apareció en la fachada de la registraduría de Nobita incendió las alarmas a las autoridades para investigar por qué en esta y en otras viviendas había letreros intimidantes. Nosotros sabemos que el municipio de Nobita también ha estado azotado por la violencia, dijéramos, en cabeza de grupos armados ilegales en el pasado. En los últimos días se nos comunicó de que se presentaron unos grafitis en fachada de esa cabecera municipal, lo que ha generado, por supuesto, zozobra. Estos grafitis no son aislados, hay otras presencias, otras acciones que se nos han venido denunciando por parte de las comunidades. Y en el momento se está constatando, se está verificando por parte de las autoridades locales y departamentales la autoría de estos grafitis. Aunque la policía no se ha querido pronunciar ante cámaras, expresó que están tras la pista de los autores materiales y que todo parece indicar que se trata de delincuencia común que busca atemorizar a la población.